bien amigos televidentes este tenía mucho que no venían por aquí porque cuando da la vuelta la redondez de la tierra todos los programas entonces el poco dice para cerrar y retirarme ya para repasar de medida donde hay agenda y yo le digo bueno pues está bien venga a mí me gusta que usted venga porque usted da noticias pero así bajo esas condiciones el doctor roberto rosario márquez expresidente de la junta central electoral y si usted ve un poco cuando tengamos el amplio las medias usted va a ver que es un alto dirigente del partido fuerza del pueblo miembro de su dirección política en la corbata y en la media pues lo pone de manifiesto saludo doctor muy bien muy bien pero mi principal título que soy amigo suyo no claro claro pero si aguanta todo eso si aguanta todo eso que usted va a la redondez de a todo el mundo y después bueno viene aquí finalmente para cerrar ya doctor que yo tengo el privilegio de gozar siempre de su simpatía también ahora sus puertas para llegar a tantos ciudadanos que le dan seguimiento en su televisor y a quien le agradezco también que nos reciban en sus hogares como no por lo que veo está muy entusiasmado con la fuerza del pueblo con su su colbata su media en qué están ustedes ahora que están haciendo mira como como se conoce la fuerza del pueblo es un partido relativamente nuevo es un partido que es el resultado de la lucha popular por la oposición a la reforma de la constitución un gran movimiento de protesta que se dio a nivel nacional liderado encabezado por el presidente fernández que tuvo como propósito impedir que en la república dominicana un grupo particular se perpetuará en el poder reformar a la constitución para adaptarla a la conveniencia particular de un líder y un grupo económico grupo político entronizado en la dirección del estado que culminó obviamente ya con un proceso de separación de nuestra parte del viejo partido en el cual militamos que el partido de la liberación dominicana porque en él ya se desarrollaron un conjunto de prácticas costumbres contraria a el predicamento bochista a todo lo que fue la doctrina a todo lo que fue la formación que recibimos el profesor juan boss y que no obligaba a separarnos definitivamente en el entendido ya que ese partido había cumplido su rol y había pasado a ser parte de había entrado en un proceso degenerativo que no acumulaba nada positivo entonces precisamente por eso nos vimos obligados a trabajar en la formación de este partido a final del año pasado sobre todo entre el mes de septiembre entre el mes de noviembre a diciembre y fue en febrero más bien cuando junto a los compañeros que provienen del partido de los trabajadores dominicanos y haciendo uso de esa franquicia ese registro partidario empezamos a trabajar en el ptd y concluimos ahora en la fuerza del pueblo que está en un proceso congresional este es un proceso de apertura donde el partido fuerza del pueblo está invitando a todos los ciudadanos que tengan interés en introducir cambios reales en el estilo y la forma de hacer política que creen en la necesidad de superar la situación que tenemos y ser parte de una organización que haga políticas que tiendan a formar ciudadanos para dar un servicio a través del estado dominicano de una manera diferente es un partido que está diseñado o está en por hoy en proceso de construcción que debe ser abierto debe ser horizontal aunque debe tener un equipo de hombres y mujeres que se han capacitado que se han formado para hacer políticas partidarias que nos lleven a la función pública para transformarlo y adaptarlo a las condiciones actuales hay 17 mesas temáticas en las que se están ya de lleno discutiendo los principales temas nacionales se está planteando una discusión para ver qué tipo de oposición debemos hacer a este gobierno como partido opositor que somos se está definiendo la línea estatutaria se está definiendo la declaración de principio se están definiendo las políticas de juventud las políticas de igualdad y equidad de género es decir hay un conjunto de temas que serán acordados y discutidos por los miembros y dirigentes de la fuerza del pueblo el ciudadano que se crea que tenga interés en ser parte puede a través de fp comunica llegar a las redes sociales de fuerza del pueblo inscribirse como miembro e inscribirse en una de esas mesas temática para que sea parte del proceso de cambio en la forma de hacer política en la república dominicana yo alguien me dijo alguien de ustedes la fuerza del pueblo de que quizás esta generación y se estaría viendo la última oportunidad de la formación de un partido como dios manda porque aquí los partidos usted que sabe de eso lo manejo tanto en la junta bueno una gente dice bueno ya voy a tener un partido recoge firma etcétera etcétera y busca el reconocimiento de boca de otra gente o algo así por el estilo pero dicen que ya a la usanza de los partidos políticos per se que pues selló concesión metodológica del profesor juan boss y que este la última quizás la última manifestación eso me dijo un teórico de lo de ustedes eso es así bueno nosotros tenemos ahora mismo el privilegio de tener en nuestra fila a uno de los últimos grandes líderes de la república dominicana heredero del liderazgo de balaguer y de y de vos y por qué no de una parte del liderazgo del doctor josé francisco peña gómez que lo es el presidente león el fernández él ha puesto su liderazgo al servicio de los hombres y mujeres que estamos construyendo la fuerza del pueblo y eso de por sí ya es un plus para nosotros en el en el en el trayecto que estamos como todos saben el liderazgo del presidente fernández se basa fundamentalmente en la formación en el profundo conocimiento que tiene la realidad nacional e internacional y en su devoción por el culto a los libros y a la educación de las generaciones políticas de la república dominicana por tanto la fuerza del pueblo no puede ser diferente es un partido que va a fundamentarse precisamente en la investigación y el estudio de la realidad y en la formulación de políticas que tiendan a facilitar la vida de los ciudadanos a ser más feliz y a generar más bienestar para todo y cada uno de nosotros entonces por esa razón nosotros tenemos que ser un partido diferente ese concepto de partido clásico tiene que desaparecer no se trata solamente de construir una maquinaria electoral todos los demás son maquinaria electoral si vamos a construir otras seríamos algo más de lo mismo se trata de construir un instrumento que sea la conexión básica de la sociedad dominicana con el partido y que ese partido sea la expresión genuina de los intereses de esa sociedad en eso es que estamos como no como no y van avanzando porque son dos congresos que tienen pendiente este primer congreso un poco es como diríamos la parte embrionaria del primer congreso para formarse como partido per se y entonces vendrá otro congreso ya elector para escoger las autoridades selectivas si es así si este congreso esta primera fase se llama congreso profesor bambos es el congreso de la definición de políticas el próximo congreso ya una vez cerrado esta primera fase que es el congreso manolo tabárez se inicia a partir del mes de febrero y se podría extender hasta el mes de mayo quizá el mes de junio pero está previsto que entre febrero marzo febrero marzo abril y mucho mayo ya estaremos concluyendo la segunda fase del congreso que es la falsa la fase que tiene que ver con la elección de las autoridades partidarias que será una elección abierta como para que todos los miembros puedan participar seleccionando a sus dirigentes puedan elegir y ser elegidos así es sin excepción para todos los cargos bueno doctora propósito sigamos ahí con el tema de la fuerza del pueblo porque se sigue acrecentando de hecho el pld en su última reunión del comité central del comité político me parece pues ya y seleccionó quien dice será su representante ante el consejo nacional de la magistratura en el senado de la república se considera segunda vuelta y pues colegas suyos abogados que han hecho una serie de pues tesis sobre el particular para demostrar que jurídicamente pues por haber sido el partido más votado y además se alega que bueno que ustedes como partido fueron aliado hasta el propio prm que por vía de consecuencia tiene que ser un partido la mayoría la segunda mayoría de un partido distinto al presidente del congreso etcétera etcétera usted conoce todos los argumentos que se están escribiendo que se están escribiendo y bueno pues yo quisiera conocer su opinión en ese sentido mira una de las especialidades que se desarrolló en el gobierno anterior en el periodo de los 12 años de los 8 años del gobierno del presidente danilo medina fue la capacidad que adquirió ese partido de de adaptar la ley a su conveniencia particular y en no respetar la misma el argumento que he visto que han expuesto algunos de los abogados que han sido contratados por el partido de gobierno en el sentido de definir lo que ellos llaman la segunda mayoría es un argumento que no está fundamentado en la ley se está obviando una realidad y es la realidad de que la ley establece un conjunto de condiciones que deben ser cumplidas para el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido y a participación política de los partidos conforme a nuestra normativa si tú te revisa la ley 15 19 el artículo 128 de la ley 15 19 de manera clara define que todas las alianzas y coaliciones son transitorias y después 154 de la ley de esa misma ley establece que el periodo electoral inicia con la proclamación de la convocatoria de elecciones y concluye con la proclamación de los ganadores los ganadores fueron proclamados en el mes de julio y la junta central electoral para esta elección en el mes de mayo emitió un reglamento sobre alianzas y coaliciones que en su artículo 15 de manera expresa y fundamentándose en esos dos artículos anteriormente citados establece que todas las alianzas y coaliciones que se formarán a propósito de este proceso electoral caducan al momento en que se proclamen a los ganadores del proceso es decir esas situaciones condicionales ya se dieron por tanto esas alianzas no existen no existen y caducaron pretender extrapolar las alianzas electorales a un sistema parlamentario en vigencia es sencillamente es una ilusión mira ciertamente el artículo 178 habla de la de su numeral 3 y en su numeral 5 que una vez constituido el la cámara de senadores y de diputados se elegirá al presidente que los representará en el consejo nacional de la magistratura el presidente de la cámara de diputados y también el presidente del senado pero también establece que el representante de la segunda mayoría distinta a la del presidente del senado tendrá derecho a un representante ante el consejo nacional de la magistratura que sea del partido o de bloques de partidos que no representen este el concepto de bloques es un concepto asociado al congreso de la república no existe ni en la ley electoral ni en la ley de partidos y no puede existir por lo que te dije porque los conceptos de alianzas electorales culminan una vez caducan una vez hecha la 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 proclamación la proclamación entonces ese ese artículo del 178 nos retrotrae a la formación de los bloques cuando se forman los bloques cuando se uní se inicia este cuatrenio que en su primera sesión del congreso tanto en el senado como en la cámara de diputados los diputados y senadores deben reunirse y elegir su bloque el partido de la liberación dominicana cuando se reunió para elegir su bloque nunca tuvo seis seis senadores desde antes de formar el bloque parlamentario en el senado dos de sus senadores ya habían renunciado y en la primera reunión ellos fueron al primer bloque que asistieron fue al bloque de la fuerza del pueblo y con ellos se lograron conformar un bloque de ocho senadores que mayoría que un bloque de cuatro que es el que le queda al viejo partido siendo así si tú te vas por ejemplo al sistema de porque lo que se nos quiere asociarnos a nosotros es como sustituiramos en una monarquía parlamentaria tipo españa o tipo inglaterra o en otros países o en una o en un sistema parlamentario tipo eeuu donde el presidente de la república es electo por el congreso en eeuu por ejemplo aunque tú vota directo por el presidente de la república eso no vale para fin de la elección lo que vale la cantidad de miembros de los colegios electorales que reúne uno de los candidatos de esos partidos para ser presidente y una vez a ti te eligen para ser miembro del colegio que va a votar por Trump o que va a votar por Biden tú no puedes cambiarte a ninguno de los dos y está obligado a pertenecer a una de esas bancadas rígidas por la que votó el elector igual ocurre en España podemos por ejemplo el PSOE no es un partido mayoritario en materia de cantidad de 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 miembros del congreso de 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 España de de senadores ni de parlamentarios de parlamentarios simplemente ellos lograron conformar un bloque allá no se le llama bloque allá se le llama grupo lograron conformar un grupo parlamentario que le permitió constituir una mayoría y elegir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno español del gobierno español luego de haber iniciado una impugnación al presidente anterior que lo primero lo intentó podemos y fracasó y después lo intentó Pedro Sánchez empezó y logró tener éxito entonces no son los mismos sistemas por demás la constitución de la república a diferencia de otras constituciones a partir del 2010 tiene el artículo 77 que de manera expresa establece que los diputados diputados y senadores no deben responder al mandato imperativo de nadie más que su elector en ese artículo se deja claramente establecido que el titular de un cargo de diputado diputado de senadores es el electo y que su vínculo es solamente con el elector por tanto pretender sujetarlo a una nomenclatura partidaria es desvirtuar el sentido del texto del artículo 77 número 4 de la constitución de la república por lo que pienso que lo que hay con esta discusión es un divertismo es un una novedad es un ejercicio de gimnasia política del partido de la liberación dominicana para desviar la discusión de otros temas esenciales que son los que están en la palestra pública bueno este de manera que conforme a ese artículo 77 lo que no puede renunciar un senador o un diputado es decir yo me voy de esta demarcación para otra demarcación así es porque los electores usted se debe a los electores usted es un mandante de ese elector ahora de partidos usted lo ata por un asunto de filiación o algo así que usted de manera voluntaria pero si usted quiere sus responsabilidades ante los electores peor aún aquí yo he visto y me extraña que profesionales que se suponen con cierto nivel de formación política y electoral lo veo que hablan de transfugismo en el congreso aquí la palabra el tranfugismo no existe el tranfugismo en el congreso porque para que existiera el tranfugismo tendría que suprimirse el artículo 77 de la constitución de la república por tanto en el caso de de félix bautista y en el caso de dionis sánchez no aplica la calificación de tránsula porque no lo son es tan así que la ley 33 18 de partidos políticos redujo el derecho de los partidos a la postulación para la precandidatura porque incluso una vez ya usted electo como precandidato de un partido ni siquiera eso puede cambiar el partido en el que de sus electores aquí lo que hay es un uso inapropiado que al final termina haciendo daño al sistema porque crea confusión de términos morbosos que tienden a querer afectar a determinado partido a determinada persona pero en términos real ni se da la característica de tránsula no está tipificado en el hecho ni mucho menos tampoco hay la posibilidad de una segunda mayoría que no sea de la fuerza del pueblo si ocurriera sería una violación fragante a la ley electoral porque como dije ya caducaron esas alianzas y sería sobre todo una una vulneración del derecho constitucional que adquirió a la fuerza del pueblo al poder constituir un bloque mayoritario como segunda mayoría en el senado de la república en la cámara de diputados es innegable que la segunda mayoría es el viejo partido como no bueno cuando el doctor rosario habla del viejo partido verdad hay que aclarar que es él se está refiriendo al partido de la liberación dominicana que me imagino que para los peleistas no será viejo si no será su partido solicito la anuencia del doctor rosario voy a un corte y ya regreso con la parte complementaria de la entrevista continuamos con esta entrevista con el doctor roberto rosario márquez expresidente de la junta central electoral miembro de la dirección política de el partido fuerza del pueblo a propósito de junta central electoral ya casi concluyendo pues las entrevistas que está haciendo la comisión que tiene a su cargo pues todo este trabajo preparatorio con miras a la escogencia a los nuevos miembros ahí se ha visto de todo ya usted ha tenido la oportunidad públicamente de hablar eso pero no sé si usted vio la intervención de la miembro titular la doctora carmen in belbrugal y entonces ahí como que uno más se asusta de de cómo pues fue manejado esa junta se dice que fue un ple que se hizo un pleno súper ampliado que se amenazó hasta con quemar que los miembros no supieron ya cuando otros sabían que el tema de el voto automatizado la verdad como que mientras más protagonistas y ahí dentro y gente que tenían esa responsabilidad han pues se ponen a hablar han ido a hablar pues la cosa luce más lúgubre usted 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 vio esa intervención de la doctora carmen in belbrugal yo vi varias intervenciones y también un tuit diciendo que me preocupaba el desconocimiento que expresaban muchas personas sólo es en las entrevistas muchos incluso que fueron funcionarios y miembros en su momento de la junta central electoral y otros que lo son que cuando hablan no se dan cuenta que al hablar denotan un gran desconocimiento que lo inhabilita para ser tomado en cuenta para esa función miembro de un órgano arbitral como la junta central electoral no puede ser sujeto de presión cuando un magistrado dice que se tomaron decisiones por presión se está descalificando a sí mismo porque se supone que usted debe ser una persona con suficiente carácter de poder decir que sí o de decir que no de poder explicar a los partidos políticos o al poder cualquiera de los poderes fácticos que no hay condiciones para una medida u otra y yo he visto que varios los magistrados de este pleno admiten que tomaron decisiones supuestamente por presiones políticas que recibieron en los días asiagos del mes de febrero yo debo decir que lamentablemente porque me duele fui presidente de ese órgano y parte de mi vida de alguna manera la di hay casi unos 14 años y pico debo decir que tenemos el récord de ser el único país del mundo que suspende una elección después de iniciado después que la república dominicana es una inversión de más de 5 mil millones de pesos casi 6 mil millones para esas elecciones del mes de febrero más el gasto en la compra de equipos para el uso del voto automatizado simplemente eso se perdió y no se utilizó pero no se hizo porque esa era la voluntad de los partidos es que no había condiciones mínimas para hacerla porque no se tomaron las medidas del lugar para garantizar que las elecciones se llevarán a cabo en el marco de la eficiencia necesaria con los estándares internacionales que requieren ese tipo de eventos en primer lugar la fuerza del pueblo por múltiples vías se encargó de solicitar y de exigir que previo a que se utilizaran esos equipos se hicieran las auditorías correspondientes porque todos los males que vimos ahí lo vimos ya en las elecciones primarias que se realizaron en el mes de octubre y que se iban a repetir en febrero si no se tomaban la medida del lugar y no se tomaron esas medidas recuerden ustedes que también tenemos nosotros el récord mundial de ser el único país que organiza unas elecciones primarias en este caso en el mes de octubre que el órgano electoral da un boletín a las 5 de la tarde y que después de eso deja abierta la votación por 10 horas de 5 de la tarde hasta 3 de la madrugada del próximo día y da un boletín con una diferencia de un 10% y después termina siendo una diferencia de 26 mil votos eso es un récord que de alguna manera en su momento habrá que un que investigar los causales para mí la oe emitió un documento con 21 agravios contra la junta central electoral que pienso que sus miembros debieran leerlo y si lo leyeran debieran darse cuenta dónde tuvieron los errores no se puede decir que los errores fueron de los técnicos eso no es verdad el pleno de la junta central electoral fue responsable porque el pueblo y los senadores cuando elige una junta central electoral no elige al director de cómputo ni al director de elecciones elige a los miembros del pleno que son según la ley los responsables de organizar administrar y montar ese proceso electoral son cuatro cinco personas las cuales de los impuestos del estado por cuatro años se le pagó para organizar un evento que es la convocatoria a las asambleas electorales según establece el artículo 208 de la constitución de la república y usted dura cuatro años preparándose para organizar eso recibe todo el dinero del mundo esta es la junta que más recursos recibió del gobierno central para organizar las elecciones y entonces fracasa y viene ahora a justificarlo con que recibió presión o que usted no sabía lo que estaba pasando entonces usted no debió estar ahí porque usted se le paga para que usted sepa lo que está pasando y para que administre y haga una gerencia de ese proceso de manera adecuada yo fui miembro de la junta central electoral en el año 2000 2003 2006 y yo no siquiera era miembro estaba dividido en cámara yo no era miembro de la cámara administrativa pero ahí no se movió un alfiler sin que yo lo supiera y yo participaba en todas las discusiones y sabía todo y yo era el encargado de varias provincias yo era el encargado de todas las provincias desde santo domingo para allá en ese período incluyendo el este completo y yo atendí todas mis provincias y atendí mi responsabilidad en el pleno y le puedo garantizar y si usted busca los medios se dará cuenta que yo tuve al tanto de todo lo que ocurrió en la junta central electoral porque un juez electoral no está para estar sentado en una en una silla o en un escritorio o en una torre esperando que le traigan la información es para buscarlo por demás hay un reglamento en la junta central electoral que obliga a todos los funcionarios de la junta a dar toda la información que le pida un magistrado no sólo puede negar y si lo niega puede ser cancelado por tanto no hay excusa para que eso se ocurra para mí esa declaración de ese magistrado sencillamente lo inhabilita igual que otra yo vi por ejemplo un magistrado que dijo que el registro civil fue abandonado en los últimos siete años y yo digo pero y en qué país estamos óyeme en los últimos siete años es verdad que hubo un abandono del registro civil en este cuatrenio pero si usted va después tres años anterior la transformación más grande que se le hizo al registro civil se hizo en la gestión anterior claro usted tiene que ver por ejemplo sólo entre el 14 y el 15 se construyeron no menos de 10 edificaciones de infraestructura moderna para el funcionamiento del registro civil eso no está no está sujeto a quien lo dijo quien lo dijo el que va a una oficialía del estado civil antes y ahora el que lo dé el que esté diciendo eso pues no sabe lo que se universal hizo el número de el de identidades por vida desde que nace el niño en ese periodo en adición a eso se ejecutó y se cumplió todo lo que tiene que ver con la aplicación de la sentencia 168 13 que dispuso una auditoría del año 1929 hasta el año 2010 casi un siglo y eso se hizo en un año en el año 2014 2015 en adición a eso se cumplió y se ejecutó la ley 169 14 se aplicó el sistema mediante el cual los dominicanos que nacen en nueva york o que nazcan en en grecia o que nazcan en francia pueden declarar su hijo desde allá sin tener que venir a la república dominicana sólo por ese concepto entre el 2013 al 2016 se inscribieron y se declararon como dicano como dominicano más de 35 mil personas que antes no podían transcribirse como dominicano y ser reconocido como tales y te podría anunciar para facilitarlo te estoy trayendo y te estoy dejando un listado de todas las cosas limitadas para porque no sé que tú no tienes espacio que se hicieron en el registro civil en todo ese período que fue desde el año 2012 hasta el año 2016 eso 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 no hay que no hay que pues airearlo porque eso está ahí reitero es improbable que el 14 o el 15 no recuerdo bien la fecha de febrero previo al día de las votaciones un miembro no supiera en la noche no supiera de la situación ya que estaba presentando el voto automatizado es totalmente imposible le voy a explicar por qué porque nosotros los partidos políticos ya en la mañana de ese día del sábado anterior teníamos información de que algo estaba ocurriendo más aún ya nosotros ya hemos recibido informaciones de personal que trabajaba en la junta diciéndonos que algo malo estaba ocurriendo en el caso particular yo lo había recibido y había recibido información también desde los centros de votación de que estaba yendo personal de la junta a manipular los equipos ellos ya la información que tenemos es que el equipo técnico le informó a los magistrados o por lo menos a su presidente antes de las 9 de la mañana que había un problema en curso del sábado del sábado ese mismo sábado de una delegación de la fuerza del pueblo se reunió con la oea yo fui parte de ella informamos a la oea lo que estaba ocurriendo y la oea se comunicó con el presidente de la junta y con los técnicos le informó la denuncia que nosotros habíamos hecho de que eso se iba a presentar por las situaciones específicas que teníamos como denuncia lo que prometió la junta fue que le dieran hasta las cinco de la mañana del otro día porque los técnicos iban a corregir los errores en los equipos que habían dado supuestamente esa esa evidencia de dificultad y recuerdo que nosotros le dijimos la oea que si ellos no tenían información exacta de qué cantidad de equipo podía estar con dificultades de clonación no podían entonces dar garantía de que sólo iban a resolver y le dijimos mire si eso es así a las nueve a diez de la mañana aquí va a haber un problema grave en el en el sistema electoral y en efecto así mismo se dio es decir pero si tuvo que a los noticiarios del sábado anterior a las elecciones tuvo haber declaración de manuel crepo de juárez castillo de orlando jorge y los delegados de los partidos de oposición denunciando lo que estaba ocurriendo entonces ningún dominicano puede alegar que no vio en los medios de comunicación la denuncia de los partidos de oposición de que había un problema que ponía en peligro las elecciones del día próximo del domingo por tanto decir que se enteraron en la mañana del domingo bueno significa que se desconectaron de la realidad se acostaron a dormir y no subieron lo que está no supieron lo que estaba pasando entonces son responsables o por comisión o por omisión en cualquiera de los escenarios es malo mira aquí se va a elegir una junta central electoral y al elegir una junta central electoral hay que tener cuidado de llevar personas a ese órgano no solamente que tengan un nombre sino que ten que den la garantía de que tienen carácter suficiente para soportar una responsabilidad de esa magnitud y que estén dispuestos a asumir el costo de la misma ser miembro de la junta tiene un costo moral y tiene también consecuencias hasta familiares porque usted recibe presión de todo el mundo de la familia de de los partidos de los gobiernos nacionales internacionales usted está expuesto a una serie de situaciones que usted tiene que responder yo recuerdo que en mi gestión como miembro de la junta señores yo tuve que suspender la nómina de un gobierno y yo recibí todas las presiones del mundo y la suspendí en una en mi gestión yo suspendí la nómina de los diputados y los senadores y eso generó presión y la suspendí estos miembros de la junta central electoral no tomaron una sola medida para garantizar igualdad y equidad en la competencia a diferencia de ello yo tienen una ley nueva que la 1519 yo no tenía nada yo lo hice sólo conforme al mandato constitucional y lo que me dijeron era que yo debía tener una ley pero yo tenía la voluntad de hacer lo posible porque por lo menos hubiera igualdad y equidad en esa gestión yo recuerdo que en el año 2012 nosotros citamos a las 11 de la noche varios generales y coroneles para ser interrogados por lo estaban acusando de estar de estar participando en actividades políticas el partido el partido de oposición hizo esa acusación y esa gente fueron con la presencia de los medios de comunicación fueron interrogados públicamente y se metió una una medida cautelar cuando usted tiene voluntad de hacer las cosas usted las hace pero para eso se necesita carácter una de las cosas que para mí más afectó esta junta central electoral fue la falta de carácter de sus miembros y la falta de reconocimiento de los problemas de los de los temas esenciales que debe conocer un miembro de la junta central electoral y yo creo que al momento de seleccionar los miembros de esta junta en la junta incluso hay buenos técnicos que pueden ser valorados para ser miembro de ella que no necesariamente estuvieron involucrados en este desastre que se produjo en el medio de octubre o que se produjo en el mes de febrero o en esas elecciones que se dieron en julio que todo el mundo la alaba pero que ciertamente en materia de garantía de derecho y de igualdad ahí no se garantizó nada bueno la oea acabó también ahí no se garantizó el informe de la oea dice que aunque hubo un resultado aceptado pero que realmente también la falta de gerencia y de control de la junta pero claro es que si tú comparas las elecciones de julio con febrero todo lo que salga de ahí será excelente porque lo otro no se dio pero si tú comparas esa elección con cualquier elección de cualquier país medianamente democrático del mundo lo de aquí fue un desastre porque no se garantizó nada aquí el gobierno hizo lo que quiso y no solamente lo hizo lo ha dicho el líder del partido de gobierno salió y dijo que todos los miembros de ese partido sólo se movilizaban por dinero y que el partido de gobierno gastó más dinero en estas elecciones que en todas las elecciones antes él mismo reconoce y le dijo pregúntale a josé ramón era el ministro administrativo dijo realmente que se gastaron que el partido de gobierno gastó más dinero es decir que esa gente violaron todos los todos los artículos de la ley del régimen electoral que establecen tope para gasto y que establecen control del gasto público y yo te pregunto a ti hay una sola medida tomada por el órgano electoral una medida cautelar para garantizar a los demás contendientes igualdad no la hubo entonces no hay no hay un solo proceso en materia electoral que hayan organizado bien y no me menciono no me refiero al registro civil ni me voy al tema de la de la cédula de identidad electoral porque eso lo abandonaron definitivamente y eso que había avanzado tanto en estos cuatro años pareciera como si hubiese retrocedido en más de 20 años como no muchas gracias gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de agenda hasta entonces